Bueno, Lagarto, estamos en la ULNES frente al deportivo, al histórico deportivo Baca, ¿te ubicás, club? Sí, está el señor. Hay fotos de la Baca en algunos bailes de él, junto a Mato en el escenario, que justamente se llama escenario Christian Abel Amato. Esta pala que ustedes están viendo Está destruyendo Legalmente Porque ha llegado con una orden Ahí justo en ese lugar En el club habían avanzado Con la construcción De unos baños Acá lo curioso Es que Por ahí cuando se quiere Porque me decían Adentro del club Me decían, ¿por qué no hacen lo mismo? Con otros asentamientos que se instalan Sobre las vías Que hemos contado, hemos recorrido La ciudad acá en el show Y sabemos que hay un montón de tramos de vías Que están con casas encima Con casillas, con gente viviendo Acá habían construido unos baños Reconocen que estaban por fuera De la línea permitida Normativa Pero llegó rápidamente Llegó rápidamente una orden Llegó la pala mecánica Llegó obviamente la policía Que está controlando El procedimiento Y ahí están tirando todo Guarda a Marce con la pala Porque Sí Inclusive móviles también Móviles de la policía Móviles de la gente De Merida Todo Hay mucha preocupación Esta casilla Que ustedes están viendo Acá al lado de la verdulería Que está en el cruce Del Cruce ferroviario Justamente que está Al frente del deportivo El hombre que está viviendo ahí Nos decía Aparentemente También Va a caer en la volteada Y la van a tumbar Y la pregunta Que nos queda La verdad es Si esto es un ordenamiento Que va en toda la extensión De la vía O solamente Está acá Por alguna cuestión Que vayan a saber Lo rápido que llegó La orden Porque me decían Hace dos semanas Levantaron las paredes De los baños Para los socios Y rápidamente llegó La acción judicial Cuando por ejemplo Tengo que decirlo Porque conozco la zona Han pasado más de 10 años Que están los pasos a nivel Y nunca se habilitaron Lo hemos mostrado No hemos hartado de mostrarlo Entonces Para algunas cosas Las cosas se hacen rápido Para otras no Acá llegó la orden Y se tiró todo Y hay mucha preocupación Por el verdulero de la esquina Y por el hombre Que está viviendo En esta casilla No me puedo ir de acá Sin decirle El descontrol Que es para la gente Los fines de semana La feria Que está del otro lado Vayanla cruzando Van a ver las tablas Las tarimas Gigante Nadie la controla Y también La feria Se instala Sobre las vías del tren Incluso Los fines de semana Día feriado Y muchos vecinos Nos mandan fotos De lo descontrolado Que está la zona Bueno Se ve que para algunas cosas Hay un rápido Y control Y acción Efectiva Está bien Bueno Les recomendamos Ya que andan con la máquina También En el perilago Del San Roque También hay algunas casitas Que están construidas Fuera de la línea permitida En el perilago De los molinos También En el perilago De embalse Pasa exactamente Lo mismo Así que ya tienen Una máquina Y pueden ir Y despejar Los lugares Que han sido tomados Ilegalmente Que han sido tomados De la línea permitida